Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoran tus radiantes cienes, yo quisiera en el cielo de tus ojos beber la gloria que en el cielo tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas tú vinieras, vinieras a bañarte, para poder, como lo quiero a solas, con lujo y empeño, con dulce amor besarte. Yo quisiera estar cerca de tu lecho y aspirar el perfume que despide, temblar con los temblores de tu pecho y morir en el placer de comprimirte. temblar con los temblores de tu pecho y morir del placer de comprimirte. 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 Gracias por ver el video